Entonces, este en el marco de la web y ahora le entengo con Milagritos ver a quién nos va a contar qué novedades más tiene la web y algunas sorpresas más que seguro les va a gustar mucho. Adelante, Milagritos. Muchas gracias. Buenas tardes, profesores, profesoras y directivos. Les brindaremos información sobre la implementación del aula virtual. El Ministerio de Educación y Nivel A, socio de Google for Education, han suscrito un convenio de cooperación interinstitucional para implementar y gestionar las aulas virtuales en el marco de la estrategia de Aprendo en Casa, lo que permitiría a docentes y estudiantes de educación básica potenciar el aprendizaje y fortalecer las capacidades. Este acuerdo de colaboración ofrece un acompañamiento para la implementación del suite Google Workspace for Education Fundamental, un conjunto de herramientas colaborativas gratuitas y orientadas a fortalecer la experiencia de aprendizaje dentro de las cuales se encuentra el Google Classroom. Un aula virtual en el que se implementará en zonas con creatividad y que permitirá a los profesores gestionar espacios virtuales para la interacción con sus estudiantes. Adicionalmente, gestionaremos la apertura de cuentas Google para docentes y estudiantes con la extensión arroba aprendoencansa.pe. Finalmente, esta propuesta nos permitirá descentralizar la gestión de los servicios de Google a nivel regional y de UG. ¿Cuáles son los principales beneficios del aula virtual? Nos permitirá incorporar e integrar la tecnología en los procesos de aprendizaje. Nos permitirá promover y desarrollar las competencias digitales, alfabetización digital. Favorecerá la comunicación fluida entre los actores educativos. Permitirá optimizar los tiempos de mejora de los procesos pedagógicos y la educación a distancia. Y facilitará que los docentes organizen una secuencia pedagógica de manera contextualizada a sus estudiantes. Finalmente, permitirá generar condiciones para el aprendizaje autónomo. La siguiente lámina, por favor. Tal como lo mencionamos, la implementación de esta aula virtual brindará herramientas digitales que integrarán la tecnología con los procesos de aprendizaje. Finalmente, con el fin de desarrollar las competencias digitales de toda la comunidad educativa. Los docentes podrán organizar una secuencia pedagógica de manera contextualizada para sus estudiantes, generando las condiciones de aprendizaje autónomo. Este año, brindaremos capacitación a docentes de instituciones educativas públicas a través de conferencias virtuales, acompañamiento, asistencia técnica, la creación de tutoriales, guías de estudios descargables y el apoyo y asesoría para futuros proyectos de desarrollo de habilidades digitales e implementación de la tecnología educativa. La siguiente lámina, por favor. Estamos trabajando para brindarles novedades durante todo este año. El mes de marzo, efectivamente, tenemos el lanzamiento del aula virtual en G Suite. Adicionalmente, tendremos la creación y la emisión de las cuentas Google para docentes y estudiantes. Además, implementaremos en la web un espacio especialmente para dotar de toda la información que ustedes, docentes, requieren para el manejo de esta aula virtual. También tenemos esta capacitación en su fase 1 de sensibilización. Durante el mes de abril, implementaremos la capacitación fase 2 y se iniciará el proceso de desarrollo del aula virtual Minedo, un aula totalmente institucional que nos permitirá brindar todos los servicios a la comunidad educativa. El mes de julio, tendremos la fase piloto del aula virtual Minedo, que nos permitirá crear el aula, agregar documentos, tener enlaces, crear sesiones, tener un calendario, notificaciones, participaciones y tareas. Durante el mes de agosto y septiembre, implementaremos el piloto de esta aula virtual, proseguiremos con la adquisición de la 9 y el cierre de la fase 3 de la capacitación. Finalmente, en el mes de diciembre, encontraremos con la versión final del aula virtual Minedo. En este momento, vamos a proceder a ver el video que hemos preparado para ustedes, con la finalidad de que puedan visualizar cuáles son las facilidades que nos brinda esta aula virtual. Maestro, maestra, ahora para el buen retorno del año escolar 2021, podrás crear tu aula virtual a través de la plataforma Classroom de Google Workspace for Education Fundamentals. Para ello, el Ministerio de Educación te brindará una cuenta para que accedas a las herramientas de Google de forma flexible y segura. Gestiona tu aula virtual. Classroom será tu aliada y se convertirá en tu plataforma principal para tus clases virtuales. En ella, crearás y gestionarás tu aula virtual de forma sencilla, ahorrando tiempo y recursos. Además, podrás organizar y contextualizar tus experiencias de aprendizaje, crear actividades para generar evidencias, evaluar y retroalimentar oportunamente a tus estudiantes para la mejora continua. Comunica e interactúa con tus estudiantes. Desarrollarás las experiencias de aprendizaje con tus estudiantes a través de videollamadas con la herramienta Google Meet. Intercambiar información y enviar recordatorios con Gmail para acompañar, mediar y facilitar los procesos de aprendizaje de tus estudiantes. Facilita la creación y colaboración con tus estudiantes. Promoverás entre tus estudiantes la alfabetización digital mediante el trabajo colaborativo para la creación de contenidos mediante el uso del Drive, documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios. Además, podrás utilizar otras herramientas que complementen las experiencias de aprendizaje de tus estudiantes. Potencia tus clases con la pizarra digital. Podrás utilizar una pizarra inteligente para dinamizar la interacción con tus estudiantes, añadir texto y dibujos, insertar imágenes y formas desde el buscador, así como problematizar con ellos y plantearles retos para que interactúen a modo de aula invertida y sean tus estudiantes los protagonistas de su experiencia de aprendizaje. Articula con otras plataformas y recursos digitales. El uso de Google Classroom favorece la articulación con otras plataformas y recursos digitales que respondan a los diversos estilos, ritmos y necesidades de aprendizaje de tus estudiantes, con el fin de promover el aprendizaje autónomo de modo gamificado, como jugando. ¿Quieres conocer más? Visita nuestra página web y accede a nuestros tutoriales y webinars. AulaVirtual.AprendoEnCasa.p Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Bien, en este momento vamos a pasar al siguiente bloque respecto a los recursos para el contexto rural y de extrema pobreza y para eso le voy a dar pase al Director General de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos del Ámbito Rural, el señor Hugo Reinala. Gracias. 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 neutro. Es muy importante. por ejemplo, en estos 30 aplicativos que están contenidos es... han sido identificados para poder acompañar, complementar, fortalecer nuestro trabajo pedagógico. Por ejemplo, hay un aplicativo que se llama Pintura de bolsillo. Que nos sirve para dibujar A editar imágenes. O hay un aplicativo que se llama geogebra. Este que es un software para matemática a todo nivel, ¿no? Donde encontramos geometría, álgebra, estadística, cálculo, no. Registros, gráficos, entre otros. O el aplicamiento El Smart Office para elaborar procesadores de texto, hojas de cálculo o el oráculo matemático para resolver ejercicios de matemática, juegos de cartas, etc. O los diccionarios o el Nino para crear mapas mentales, que es lo que nos gusta trabajar mucho con nuestros estudiantes. Pero además una cosa interesante que traen las apps es que tenemos un paquete sumamente valioso para las lenguas originales. Tenemos, por ejemplo, un aplicativo que se denomina el Mamaru. El Mamaru es un aplicativo donde están cargados experiencias, guías, material en 26 lenguas originarias amazónicas, donde están actividades de autoaprendizaje, sobre conocimientos y saberes de la comunidad para el cuarto y quinto ciclo. Pero también tenemos el Chachas. Este aplicativo tiene tres lenguas andinas, el Aymaru, el Hakaru y el Quechua con sus distintas variantes. Y un aplicativo que es el Colena para comunicación en lenguas originarias y el Castellaneando, que es un aplicativo para el trabajo del castellano como segunda lengua. Entonces, esto es lo que podemos, vamos a encontrar como novedades en las tabletas, tanto en lo que supone el trabajo pedagógico con las tabletas, como lo que vamos a encontrar como un conjunto de recursos. Cierro esta parte indicando, señalando cuatro recomendaciones para nuestro trabajo como maestros y como maestras. Uno, que vamos a encontrar un set de actividades que están cargados en las tabletas o van a estar en la web. Y ahí es importante que como maestros, como maestras, que vamos a trabajar con este recurso, porque es un recurso, podamos hacer un estudio, una revisión previa al trabajo. No es, esto que está contenido es un recurso más para nuestro trabajo. Y por lo tanto tenemos que conocerlo, estudiarlo, es decir, hacer una navegación de todo lo que hay, porque las posibilidades que nos ofrece la tableta son múltiples para lo que trabajamos. Y sobre esto, como es un recurso, es flexible, es diversificable. Como maestros tenemos que hacer un trabajo de contextualización para mejorar nuestro trabajo, nuestro trabajo pedagógico, que al final del día es, esto se nos presenta, pero nosotros como maestros y maestras sabemos lo que necesitan y lo que requieren nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y adultos en el aula. Estoy seguro que con esto y con las varias novedades que hemos estado comentando, vamos a tener un buen año con todos los desafíos que nos vienen para todos los maestros y maestras y también para nuestros estudiantes y sus familias. Muchísimas gracias, ¿no? Y muy agradecido por este espacio de poder vincularnos y conectarnos previo al inicio de un nuevo año escolar. Otra vez listos para empezar un nuevo año y con todas las lecciones aprendidas del año pasado, con todos los retos que conocemos que vienen en este nuevo año, pero con la esperanza de que sea un año mejor, donde podamos ir abordando todas las lecciones aprendidas y las nuevas oportunidades que nos traiga este año. Y para eso, desde el Ministerio, hemos trabajado mucho de la mano con las regiones, con la finalidad de poder apoyarlos a ustedes en este trabajo que vienen listos para desarrollar y que van a planificar en estos días. En esta oportunidad, aquí tenemos la planificación de los recursos de Aprendo en Casa Televisión. A partir del 19 de abril, se iniciará la programación de televisión, la cual, escuchando todas las recomendaciones que ustedes nos han venido haciendo y sus múltiples solicitudes, viene de una manera integrada con los demás canales, con la finalidad de poder brindarles a ustedes la oportunidad de poder realizar una planificación conjunta, independientemente del canal que atienda cada uno de sus estudiantes, puedan ustedes, con la anticipación necesaria al recibir la programación, poder desarrollar esta planificación que ustedes van a ir desarrollando. Y en ese sentido, nosotros también lo que buscamos es poder integrarlos a ustedes como parte de esta experiencia, como parte de este canal, con la finalidad de poder visibilizar ese enorme trabajo que desarrollan en campo para poder hacer que nuestros docentes puedan participar desde diversas regiones en cada uno de los programas. Así mismo, también vamos a tener como parte de estos programas a los docentes que atienden a los estudiantes con necesidades educativas especiales, y a ellos también, a los estudiantes con necesidades especiales, que nos van a poder familiarizar y hacer comprender que como sociedad nos debemos el uno al otro. Y si algo hemos debido aprender en este año 2020, es que dependemos mutuamente cada uno. Y eso es algo importante que queremos transmitir a través del canal de Aprendo en Casa Televisión. Así mismo, tenemos una franja de televisión los días sábados que están dirigidas a las familias en específico para poder tener con ellos un espacio donde podamos hablar sobre todos aquellos temas que van surgiendo en el hogar desde el momento en que tenemos el aula en cada una de nuestras habitaciones. Ese es un espacio que nosotros queremos cultivar para poder fomentar esa relación con la familia como este aliado y este mediador que nos ayuda a poder completar la tarea de aprendizaje con nuestros estudiantes y que tiene un rol diverso en cada una de las modalidades y niveles que nosotros vamos desarrollando, pero que en cada uno de los casos de todas maneras son un actor fundamental para habilitar, para apoyar, para mediar, pero de todas maneras con ellos es que vamos a desarrollar este año al igual que el año pasado. Leemos juntos y Activarte también vienen este año para poder integrarse a la propuesta. La plataforma está organizada por las mañanas con inicial y primaria que vienen organizados de manera integrada por ciclos, de tal manera que también se puede jugar los aprendizajes de este modo y a partir de este año, desde el lunes hasta el jueves a las 11 de la mañana, se amplía el horario de los centros de educación básica especial para poder tener un servicio pertinente para nuestros estudiantes con discapacidad severa o multidiscapacidad, ya sea en nivel inicial o primaria y en cada uno de los grados. A las 11 de la mañana empezamos con la ruta de secundaria y dura hasta las 12. Desde las 2 hasta las 3 y media de la tarde completamos el circuito de secundaria, dándole un espacio de una hora a quinto de secundaria para poder atender el proceso de aprendizaje de los estudiantes que están culminando la educación básica. Y los días sábados tenemos en el horario habitual de las 10 de la mañana al programa de intervención temprana, a los PRITE para los chicos de 0 a 3 años que tienen discapacidad o que están en riesgo de adquirirla. A las 10 y media de la mañana tenemos el programa de Somos Familia, como les comentaba, y un programa muy especial a las 11 de la mañana para poder aprender juntos una lengua nativa, el quechua sureño, que va a entrar a las 11 de la mañana en el espacio de televisión. La siguiente diapositiva, por favor. En el caso de radio, de la misma manera, esto se ve un poquito más chiquito, pero de todas maneras, en el caso de radio también se ha organizado por niveles, viendo la participación de cada uno de los estudiantes en cada uno de los niveles y grados a los que atienden. En principio, la programación va a partir del día 19 de abril por radio nacional como medio principal y atiende por las mañanas a los estudiantes de secundaria y esto se desarrolla de lunes a viernes. A las media mañana tenemos el programa de Leemos Juntos, que va diferenciado por cada día de la semana desde inicial, primaria y secundaria. Y a las 12 y media de la tarde tenemos el programa de básica especial, que los días lunes tiene a los chicos de 9 y 18 meses, el programa de los centros de educación básica especial, los martes, que tiene inicial y primer y segundo grado de primaria. El día miércoles en los frites tenemos a los chicos de 18, de 24 y 36 meses y el día jueves en el programa de CEBE tenemos a los chicos desde tercero hasta sexto de primaria. Después vienen los programas de educación básica regular, programas de básica alternativa que van hasta los días sábado y por las tardes tenemos los programas de básica especial para familias que van en el caso de los lunes, van específico para los frites y en el caso de los días viernes, en específico para las familias de los CEBE. Asimismo, también tenemos con radios locales programas de educación intercultural bilingüe que van por las tardes desde las 3 de la tarde y que abordan desde el nivel inicial en cada uno de los ciclos, teniendo atención específica para las familias los días sábados. Toda esta programación está formulada de una manera integrada con la finalidad de poder brindarles una atención conjunta a los estudiantes y que puedan ustedes desarrollar esta planificación que conversábamos de la mejor manera posible. Entonces, de esa manera nosotros esperamos poder haber recogido este año muchos de los comentarios y sugerencias que nos venían haciendo el año pasado para Aprendo en Casa. Toda la primera. Toda.